En medio de tantas tragedias y del incremento de cifras por contagios de COVID-19, dos de los 123 municipios de Boyacá se mantienen libres del virus. Sus habitantes y autoridades extreman las medidas para seguir aislados de la pandemia. Este es el municipio de Paez. Cuenta con más de 3.000 habitantes y hoy tiene el privilegio de ser una de las 19 poblaciones del país donde no ha llegado el coronavirus. Hemos venido concientizando a la gente y educándola cómo deben comportarse en el medio de la pandemia. Esa responsabilidad que deben tener con sus familias y el resto de la sociedad. Entonces esas medidas estrictas en compañía con el Centro de Salud y la Policía Nacional han dado resultados. Campohermoso, haciendo honor a su nombre, es la otra población donde el rigor de las autoridades y el compromiso de sus habitantes cerró las puertas por ahora al COVID-19. Es que en Campohermoso, al existir un alto porcentaje de adultos mayores, desde luego nos tememos que pudiera al llegar este virus hacerles bastante daño y en ese grado de responsabilidad, de solidaridad con ellos, hemos venido acogiendo fuertemente todas las recomendaciones. Sus habitantes saben que no se puede bajar la guardia y pese a que no hay contagios, nadie hace reuniones ni fiestas. Si debemos ser juiciosos, ante todo nuestro cuidado, tres pasos, el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento hacen que nuestro municipio no llegue el COVID. El día de Dios que nos guarde y nos cuide y nos favorece de todo mal. Toque de queda, uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento social y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en establecimientos comerciales han marcado la diferencia en cerrarle el paso al COVID-19 en estas poblaciones boyacenses. ¡Gracias! ¡Gracias!